Bienvenido al curso de meteorología. La nieve seguramente es el meteoro que más simpatías despierta entre la gente, ya que a todos nos gusta ver nevar y sobre todo así, de forma copiosa, que rápidamente se cubra el terreno por ese manto de nieve de color blanco reluciente. Si lo observamos con algo más de detalle vemos las formas que tiene la nieve, esos copos, con una gran porosidad, con aire en su interior, de ahí esa capacidad de aislante que tiene la nieve. Esos copos de nieve están formados por agregados de cristalitos de hielo que suelen asociarse con la forma estrellada, una estrellita de seis puntas como esta con forma hexagonal. Esto es una fotografía tomada con un microscopio electrónico. En realidad la forma que finalmente adoptan esos cristalitos de hielo que forman la nieve depende de las condiciones ambientales que haya en el interior de las nubes que dejan las nevadas, en función de cuál sea la temperatura más o menos baja y también de las condiciones de saturación del contenido de humedad que haya dentro de esa nube. No únicamente se forman estrellitas sino también pueden formarse placas hexagonales o también columnas con las bases también como hexágonos.